Es apenas el mes de octubre, pero la Navidad brilla en Venezuela. Desde hace una década es así como antídoto del odio y un símbolo de defensa de la felicidad ante la violencia de la ultraderecha que trata de arrebatar la paz. Estas son una de las últimas imágenes del fascismo justo después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde participaron para luego desconocer los resultados y cantar. Esta práctica de terrorismo político debe acabar. A ellos, a esos criminales, a esos irresponsables, se les ha dado bastante oportunidad. Si siguen bochinchando al país, no solamente ya van a ser responsables ellos, sino también el gobierno actual también es responsable de seguir buscando a esta gente, perdonándolas y perdonándolas, creyendo que van a mejorar. Estas no van a mejorar. Dicho que Naste Torcido no lo endereza a nadie. En el Parlamento, tres comisiones fueron nombradas para evaluar las leyes electorales y de partidos, con el objetivo de poner fin a los políticos y sus organizaciones que promuevan la violencia, golpes de Estado y, peor aún, llamen a la invasión de otros países en Venezuela, como Israel lo hace con Palestina y Líbano. Diputados opositores al sector extremista ya tienen sus propuestas. ¿Y qué sucederá si ellos no se integran y siguen con esa vía? La vida continúa. Si no se integran, haya ellos con su responsabilidad. Reitero, nuestra invitación en esta oportunidad, incluso con mayor énfasis, para que se incorpore, es que no hay otra alternativa. Ya se ha demostrado una y otra vez que la violencia, los atajos, la confrontación, no trae ninguna solución a Venezuela. Por el contrario, profundiza más las dificultades que vive nuestro pueblo. El diálogo ha sido siempre la bandera del presidente Nicolás Maduro. Este mecanismo que dio paso al llamado Acuerdo de Barbados quedó atrás. La firma no selló ningún compromiso por parte de la ultraderecha. Pero una nueva fase se inicia con la revisión de las leyes electorales. Uno pudiera decir, cada vez que la derecha se ha ido al golpismo, le ha ido muy mal. Han sido derrotados, aplastados, pulverizados. Pero le hacen daño al país. Ahorita yo celebro que el llamado de diálogo que hice fue tomado por la Asamblea Nacional y se ha instalado una poderosa mesa de diálogo nacional con un objetivo muy claro, reformar todo el ordenamiento jurídico del país en materia de estructura electoral. Venezuela debe prepararse para nuevas elecciones locales y de diputados a la Asamblea Nacional. Las reglas del juego deben estar más claras que nunca y con un nuevo marco jurídico. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.